Maraclásico, chéjate cómo se baila esto Estoy como que nos conocemos y nos envolvemos Después de cuatro filas con un show que una perro Voy a serte sincero, dale poste cómoda que hoy voy a hundirte el hierro Estoy como que nos conocemos y nos envolvemos Después de cuatro filas con un show que una perro Voy a serte sincero, dale poste cómoda que hoy voy a hundirte el hierro Mames, te le paguen la discoteca y se rompan Mames, como te su culo le rocen la trompa Hey, compa, no te quedes y montaste Dale duro, dale, que ya se deja ver Traerle como mamá y deja que ella es una suerte Dejale presión, deja que él te emburre viente Ponte cómica, dale, dale poste payasa Pa' que vea como el nene tú es otra pasa Todo lo nota en su carita Se le ve que ella algo necesita Aquí llegó el hombre que le da fría Que la lleva vacilar despojando a Carolina Todo lo nota en su carita Se le ve que ella algo necesita Y llegó el hombre que le da fría que le pone vacilar Esto se baila Esto es como que nos conocemos y nos envolvemos Después de cuatro filas con un show y una perro Voy a serte sincero, dale poste cómoda que hoy voy a hundirte el hierro Hoy te llevo secuestrada pa' mi cama Después de darte llegó a escaparme como Sama Se te nota que tú tragas cuando mamas Así que cana Ay, chétale en la cara Yo boté el celular Se me fue la señal Se me fue la señal Y estoy loco por darte pan pan Yo boté el celular porque se fue la señal Y estoy loco por darte pan pan Esto es como que nos conocemos y nos envolvemos Después de cuatro filas con un show y una perro Voy a serte sincero, dale poste cómoda que hoy voy a hundirte el hierro Esto es como que nos conocemos y nos envolvemos Después de cuatro filas con un show y una perro Voy a serte sincero, dale poste cómoda que hoy voy a hundirte el hierro Llegó el que esté de peluza Tú tienes nalgas el cabrón porque tú no lo usas Este tenga tusa y te quita la blusa Y yo de cabrón termino haciéndote una rusa Yo soy loco, yo sí que no juego Yo te hundo, hundo, hundo y nos vemos luego Hey, yo soy loco, yo sí que no juego Yo lo hundo, hundo, hundo y nos vemos en enero Aunque peleemos en febrero Yo lo mataba en la cancha como lo hacía Quintero Mamá, yo te lo pongo entero Te lo entierro, tú sabes el hierro Ando con clásicos guillaos de cabrón Con el primo en la troca fumándose un blon Dale mami, párate del sillón Que yo sé que estás loquita por bailar reggaetón Hey, mueve ese montón Hoy, el primo voy a robar el hong Y voy a quitarte el pantalón Y voy a quitarte el pantalón Chac, chacala, chac, chacatacata Chac, chacala, chac, chacatacata Chac, chacala, chacatacata Chac, chacala, chacatacata Esto es como que nos conocemos y nos envolvemos Después de cuatro filis, un shock y una perco Hoy es el té sincero Dale poste cómoda que hoy voy a hundirte el hierro Esto es como que nos conocemos y nos envolvemos Después de cuatro filis, un shock y una perco Hoy es el té sincero Dale poste cómoda que hoy voy a hundirte el hierro Esto es perreo sólido, no dímelo biónico Esto en el castillo va a ser un perreo histórico Esto es perreo sólido, no dímelo biónico Esto en el castillo va a ser un perreo histórico Yeah, J. Álvarez, papi Esto fue después de un par de blackies Me puse happy, pero no es fácil, mami, yo me voy contigo Yo, perreque, clásico Papi, nosotros somos los que somos Y usted es tremendo Bobolón J. Álvarez el dueño del sistema Flow music, the flow is back Yo, master de la casa, cabrón Tú sabes que nosotros somos fuego Papi, este es pa' los sueltos que le gusta andar en mi carrito de golf Mera, mera, y pa' donde las motoritas también Tú sabes que no son Pero tú sabes que no me dejo de ningún peca peca trombe Oíste, papi Este es pa' los que se tienen este verano, papi, pa' que se nos vacilen Yo, 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 clásico The flow is back Papi, estamos en su cielo Múmero por Radio Múmero por Radio Tmm Gracias por ver el video.